Voy a cortar, ¿no? Si necesito papeles, al lado un tacho de basura y ahí empiezo. Es un trailer equipado con un aula-taller de gastronomía. Esto quiere decir que tiene, bueno, parte para anotar y parte práctica, pero también tiene todo el equipamiento que requiere una cocina. Y va a haber en total una oferta de 7 cursos, donde hoy empiezan 2, de 14 a 17 es 1 y de 18 a 21 es el otro. Y tienen formato de capacitaciones laborales. Esto quiere decir que tienen un certificado al finalizar. Y sirven, digamos, es más que nada orientado a lo que es formación de habilidades para emplearse, ya sea, bueno, en relación de dependencia o en un emprendimiento propio, pero no son capacitaciones en gastronomía por gusto o por hobby, sino más que nada apuntadas a aprender las habilidades que se necesitan dentro de una cocina profesional. Ya sea de un restaurante, un servicio de catering. Hay 3 en el horario de la noche, decimos nosotros, aunque empiezan a las 18 horas, que comienza siendo cocina básica, luego panadería básica y a continuación pastelería básica. Y en el horario de 14 a 17 las opciones son, ahora también, bueno, cocina básica para servicios, es la primera que inicia. Después tenemos conservas, que tiene una duración un poco menor que la inicial, pero bueno, nosotros no, fue un pedido específico desde la municipalidad, porque, bueno, por tener la sala de conservas y para tratar de fomentar mayores productores acá en General Pico. Y después tenemos, hay dos servicios más, alimentos y bebidas. Y por último es cocina fría para catering. Insisto, estos están a cargo de Giuliano Mateucci y los de las 18 horas a cargo de Ricardo Belfiori. Para los que empiezan hoy, en realidad no, son cupos de 15 personas, porque el aula, bueno, está muy bien equipada, pero bueno, tiene sus limitantes en cuanto a espacio. Los dos que comienzan hoy ya están con el cupo de las 15 personas completas, pero bueno, para los que vienen a continuación, sí todavía quedan lugares, que repito, es panadería, pastelería, conservas, servicios y bebidas, y cocina fría para catering, donde se tienen que anotar es en oficina de empleo. Cuando se acercan o llaman telefónicamente, se le hace una pequeña entrevista telefónica, como para corroborar que no sea una cuestión de esparcimiento el participar del curso, sino que verdaderamente sea para, bueno, para una salida laboral.